Es la revolución del baile, con Miss Bolivia Toda esa basura es solamente un gran compás De este vals de locura que no acaba más Necesitamos más que un poco de silencio Tanta hermosura perdida la inmensidad Tanta frescura, tantas cosas que gozar Pero no ves, se te congela el sentimiento Corres, mentís, hablas, cobras, pagás Pasa la vida y ni cuenta te das Crees que lo elegís, pero en verdad por eso estás Y vos compras, 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 compras Tanta chatarra que se multiplica Tanta basura industrial, que mal, nos intoxica Me impresiona, desilusiona, que onda A nadie le importa nada, la revolución ya no funciona Ya no funciona casi ninguna revolución Tengo un curioso resentimiento, sé que yo voy a moverme Porque se impone la revolución del baile que propone Que tu alma evolucione bailando y te pone a caderear Y es la revolución del baile La que te pega y se comparte La que no para de sanarte Y es la revolución Hasta aquí Miss Bolivia Para todos los que no sabía Voy noche a noche, voy día a día Voy con mi palabra como en un noche Como mensajera, como una fiera Voy con mi palabra y que me escuchen los que quieran yo Soy Miss Bolivia y mi mandamiento es poner movimiento en tu corazón Y toda esta basura es solamente un gran compás De este vals de locura que no acaba más Necesitamos más que un poco de silencio Tanta hermosura, perdida la inmensidad Tanta frescura, tantas cosas que gozar Pero no ves, se te congela el sentimiento Si me quedo o me voy, si me alienan O bailo, si me capturan, me libero Prefiero revolución Si la cultura borró, formate otra expresión Quédate y baila y no pares con este movimiento Ya no funciona casi ninguna revolución Tengo un curioso presentimiento, sé que yo Voy a moverme porque se impone La revolución del baile que propone Que tu alma evolucione bailando y te pone a caderear Y es la revolución del baile La que te pega y se comparte La que no para de sanarte Y es la revolución Y es la revolución del baile La que te pega y se comparte La que no para de sanarte Y es la revolución Y es la revolución del baile La que te pega y se comparte La que no para de sanarte Y es la revolución Y es la revolución del baile Y es la revolución del baile Y no para de sanarte Gracias por ver el video.